¡Suscríbete! Sobre fondo negro Mi delito mayor fue a quererte y seguirte queriendo Y tener que llevarte por siempre en el fondo de mi alma Sin poder arrancarme este amor que me roba la calma Oh maldición, oh maldición, castigo es Hablándole al corazón de mis quebrantos Contándoles de mi amor la triste historia Le dije que la quería tanto y tanto Y que su nombre por siempre llevo en mi memoria ¡Suscríbete! 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 Mi delito mayor fue a quererte y seguirte queriendo Y tener que llevarte por siempre en el fondo de mi alma Sin poder arrancar este amor que me roba la calma Oh maldición, oh maldición, castigo es Hablándole al corazón de mis quebrantos Contándoles de mi amor la triste historia Les dije que la quería tanto y tanto Y que su nombre por siempre llevo en mi memoria En mi memoria Que sabrosito ritmo Que bien interpretada, que bien Bueno, gracias, no, sin la ayuda de los muchachos No hubiera sido lo mismo No, y los que te oímos Si fuéramos sordos, pues tampoco hubiera sido lo mismo Sí, sí, es cierto Qué delicia, ¿verdad? Poder paladear y saborear diferentes platillos Poder oler y llenarnos de aromas A donde quiera que vayamos Agradables, claro, me refiero Porque también tenemos esa característica de rechazar Lo que no nos gusta Pero la naturaleza hace que lo que está echado a perder Nos huela mal Para protegernos Pero qué delicia también poder escuchar Sí Poder ver ¿Cuáles son los cinco sentidos que tenemos que agradecer a la naturaleza gotita? El gusto El olfato La vista El tacto Y me falta uno Sí Y el oído Exacto Perfectamente bien contestado Como decía el doctor Iku Pero no es el oído No es Este no es un sentido Sí No Entonces, ¿cuál? Oír No el oído La oreja El oído Este Pero es que así te lo enseñan en la escuela No te dicen oír, dicen el oído Te lo ponen así como sentido del oído Sí, el oído es todo, ¿no? El pabellón Que tiene su utilidad Sirve para algo Sí Pues es como La orejota Que algunos Las tienen Como para que las corrija el El cirujano plástico Es como el embudo, ¿no? Ya ves que ahí adelante se ponían un embudo supuestamente para oír más, ¿no? Los que estaban sordos, ¿no? Pues así es esto, también un embudo Para que todo te capte un poquito más, ¿no? Inclusive hay gente que se la Como que se la tuerce tantito para Para hacer como un conito, ¿no? Para oír más Sí Hay personas que cuando están cantando Se ponen la mano así Para oírse mejor Porque como que necesita uno Una especie de monitor Que te regrese la voz para Pues para ayudarte más Hay quienes así se detienen el sombrero Como Jorge que se pone su sombrero Pues sí es una delicia tener todos los sentidos, ¿no? Y más que nada disfrutarlo Saber Saber disfrutar cada uno Fíjate que yo desgraciadamente en uno de mis oídos Este, tengo un poco menos de audición Pero porque una vez me encajé un cotonete Y se me reventó el tímpano Entonces, este Sí me cuesta trabajo oír con ese Con ese oído Pero gracias a Dios No lo perdí, ¿no? Y este Y pues qué bonito Me gusta escuchar de todo A veces aunque no me guste Pero me gusta escuchar de todo Se te regenera Conforme pasa el tiempo Y si no Ahora hay cirugías Capaces de recuperar Las virtudes del órgano original No, esa no se regenera Porque pierde Pues esa ductilidad que necesita ¿Sí? Sí Pero, por ejemplo, dice Gotita Que disfruta sus sentidos Y yo me quedé pensando ¿Y el tacto dónde lo disfrutará? ¿Cuándo lo disfrutará? Tocando un peluche Acariciando a su perro Ella, ella, pues déjala a ella Ah, bueno No, sí, mi perro, claro ¿Quién habla? Lo disfruto acariciar sus orejitas A sus papás Claro, un abrazo No, pero ¿a poco no olía? No, oías Menos Recién la lesión en tu tímpano Oías menos Y ahora poco a poco has ido oyendo más Bueno, eso sí Para que veas, se regenera Automáticamente El cuerpo tiene esa maravillosa Extraordinaria habilidad Es un tesoro Los sentidos Todo lo que tenemos en el cuerpo Es un tesoro Todo nos sirve Nada te estorba Todo lo tienes porque lo necesitas Lo único que te estorba ¿Qué? Es el apéndice Pues sí Que no tiene ninguna utilidad, dicen Y sin embargo, a veces da problemas No, si tiene Ahí aprieta la bilis Y la va dosificando Sí Bueno También tiene Pero no de gran necesidad Como el resto del mecanismo corporal De la audición Dicen que también cuando se ve afectada Afecta el equilibrio ¿No? En el cuerpo Por eso es importante En cuanto se empieza a sentir Alguna afectación en el oído Verificarlo Porque ya empiezan a caminar Medio chuequillo Es un mal, ¿verdad? Sí Que tiene un nombre muy común Muy conocido Pues el ¿Cómo es? Se me escapa el nombre ¿Vértigo? No, no, sí Pero tiene su denominación técnica Oh, no Vértigo de Menier Eso Mariana dio con la respuesta Es que yo padecí de eso Hace como 20 años Este No sé Después de un accidente Que tuve automovilístico Me golpeé Y parece que A raíz de eso Me vino el problema Y este Y pues sí es delicado Porque Tú de repente Estás normal Y sientes como la cabeza Te pesa Y te empieza a dar vueltas Todo Como yo creo que Así como en la feria ¿No? Pero no te lo paras O sea Es un tratamiento O para arriba y para abajo ¿También no te ocurría? No Nada más era De un lado Y luego del otro Y luego ese problema Se pasa de un oído a otro Cuando es una infección Este O alguna gripita Te puede pasar el problema Y hasta que llegué Con un doctor maravilloso Que Pues es el que me ha controlado Muy bien el problema Porque ese es un problema Que surge Y que no se va Dicen que es Pues ya De siempre ¿No? Pero gracias a Dios No, yo estoy muy controlada De eso ¿No? Nada más te piden que Bajes tu ingesta de sal Porque lo que sucede Es que adentro del oído Tenemos unos vellitos Y tenemos Manejamos niveles de presión Y líquidos Entonces Si tu líquido sube Del nivel Como una alberca Se pegan esos pelitos Y es cuando viene el vértigo Y eso les pasa Comúnmente A la gente mayor Viene acompañado De sonidos Así como De tierrita Como si sientas Pero no a toda la gente O sea No a toda la gente Y también Se ha dado últimamente En gente joven Que dicen que es de las enfermedades Sí, asusta Los asusta Así que hay que cuidarnos Todos los oídos Y pues Una cosa que dice el doctor Siempre Cuando estornudes Uno siempre quiere Taparse la nariz Y la boca ¿No? Obviamente para no salpicar Al otro Pero uno La fuerza con la que tú Estornudas Lastima tus oídos O sea Si tú cierras la boca Y te tapas la nariz Así hace una presión Que puede lastimarte Delicado el oído Entonces hay que tener Cuidado con eso Y pues Con todo Hasta cuando te limpias Los oídos Decían que Los cotonetes Todo el mundo los usa ¿No? Pero me dice el doctor Bueno Le voy a enseñar Cómo se va a limpiar Siempre sus oídos Con un pañuelo Hasta donde te quepa El dedo No puedes meter más allá Porque es cuando Vienen lesiones ¿Qué dedo? El dedo que quieras No, pero no es el dedo Es hacerle un Como Un cucurucho Al pañuelo Ajá Para que entre Sin lastimar Y se doble Cuando ya llegue A encontrar un objeto Sí Ahí Y además De cuidar Por ejemplo Los muchachos Que usan mucho Los audífonos Y que le suben Eso a la larga Causa lesiones En los oídos Los huesitos Se empiezan a degenerar A deformar Y entonces Causan otro tipo De problemas Tempranos Oye Oye Que bonita lección Nos acabas de dar Tu víctima Del vértigo De mení José Morales Trenado 56 años De la colonia 10 de abril A propósito De los cinco sentidos En un salón De clases La maestra Pregunta a Pepito Pepito Si no tuvieras Orejas ¿Qué pasaría? Ay Pues no podría ver La maestra Asombrada Dice Ay Eso no puede ser Claro que sí maestra Sin mis orejas Se me caerían los lentes Porque no tendría Donde arrullarlos